Carrió, Kusenka, sigue Kusenka, Andrada, López, sigue López, para Andrada. ¡Para este gol de Gimnasia! ¡Para! Creo que virtualmente este gol se le debe a Andrada porque le puso la pelota para la cabeza de Marasco que estaba absolutamente solo. Digamos que el otro 50% de este gol es toda la línea de fondo de estudiante. Lo dejan centrar con toda tranquilidad y sin encimarlo a Andrada, la coloca con toda comodidad y luego lo dejan cabecear a Marasco solo en el área chica con tiempo hasta de colocarla, de medirle la pelota a Manis que no puede hacer absolutamente nada. Sigue López, le comete falta Romano, lo cruzó cuando picaba López y merece la amarilla por parte del señor Aníbal Hay. Con el reciente son tres los amolestados en el trámite del juego. Cortés y Kusenka eran los otros dos. Andrada. Para Ramírez, está habilitado, sigue Ramírez. ¡Ramírez, gol! La gimnasia esgrima de La Plata. Entrada lo dio solito a Ramírez. Le coló la pelota. Avanzó el hombre de refresco del platense. Y cuando Manis le cerraba el ángulo, tranquilamente cachoteó a la izquierda del arquero entre la pierna de este y el poste. Y marca el 2 a 0 favorable a gimnasia esgrima de La Plata. Se cumplen en ese preciso instante 44 minutos 50 segundos. Casi se reitera lo de la primera parte. López. Kusenka y Marquín por el medio. Sigue López. Prefiere hacerle individual. Ahí está Kusenka. Va a rematar Kusenka. Pega en el poste y se salga. Estudiantes de Buenos Aires saquen el meta. ¡Kusenka! ¡Kusenka! Ya se está acercando a la pantalla de Canal 2. Ramírez, sí, exactamente.